Son 1.680 dosis de la vacuna CoronaVac que arribaron en la madrugada de este sábado al departamento de Colonia. Durante el fin de semana fueron vacunados los alrededor de 50 funcionarios que van a estar llevando adelante el plan de vacunación que comienza este lunes en tres centros vacunatorios, en Carmelo, en Rosario y aquí en Colonia del Sacramento. El Ministerio de Salud Pública estima que en Colonia podrían llegar a vacunarse unas 4.000 personas. Va a depender de los que se anoten por agenda. Más allá de eso, ¿hay algún estimativo que ha hecho la Dirección de Salud de pronto de cuál es la población objetivo que en esta instancia podría llegar a notarse? Y alrededor de 4.000 personas. ¿En tiempo cuánto estiman más o menos que va a llevar terminar esta tarea en esta instancia? Aproximadamente entre dos y tres meses. Los centros vacunatorios han dispuesto carpas al aire libre donde permanecerán las personas recién vacunadas por si tuvieran alguna reacción adversa. Si es alguna reacción adversa menor se va a tratar directamente en la carpa y si es algo un poquito más importante estamos a pocos pasos de la emergencia del propio hospital que también está preparado en un área para atender este tipo de pacientes. Nosotros estamos muy auspiciosos con la llegada de la vacuna pero también tenemos que decirle a la población que el tenerla, estar vacunado no significa que dejemos de utilizar el barbijo, de no estar con el distanciamiento físico ni dejar de tener un lavado frecuente de manos. Desde Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU.